y hola tortuguitas que hacen chicos estamos aca en un gran capitulo gran capitulo del canal capitulo numero 5 tortuguitas tortugones en pc bullet simulator tremendo en este capitulo lo que vamos a hacer esta complicado estos grandes trabajos capitulo anterior descubrimos muchísimas cosas subimos al nivel 3 bueno trabajamos bastantes computadoras etcétera bueno vamos a enfocarnos rápidamente estaría bueno comprar el capítulo anterior de bloqueamos para tener lo que viene a ser una aplicación donde los clientes podemos a ver descargar esto digamos donde los clientes pueden decir cosas buenas o cosas malas o sábado lo compramos si lo compramos nos quedamos de 400 y algo tenemos a 300 salió no salió 300 ahora tenemos 156 está perfecto vamos a descargarlo vamos a descargarlo obviamente nuestra computadora para ver qué es lo que dice la gente de nuestro pero esta tienda te guste tienda te guste informática te guste o algo así bueno algo le tenemos que llamar o algo por el estilo debe reiniciar tu ordenado para que los cambios surtan efecto en esa hora sí 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 vamos a ver reiniciamos y acá a ver próximo vamos a a un cortecito gente nunca hago un cortecito y volvemos gente volví tortuiguitas tortugones bueno tenia que hacer un cortecito por algo personal ahí estamos perfecta perfecta gente perfecta queremos saber qué opinan ahí está está la aplicación de reseñas rich 1 2 3 4 5 3 ya 5 3 y está acá por acá 4 de estrellitas en esta 4 de la red nueva funciona perfectamente ahora da gusto usarlo acá 1 2 3 4 5 estrellas de 3 estrellas porque mi pc está limpísimo pero va un poco lento sobre todo al arrancarlo 3 es terrible una pc de cpu necesita para pasta térmica aquí está jugando ok me cae bien pero la verdad es que no debería dedicarle a la informática dedicarse a esto por nuestro tío esto 111 todo esto es por nuestro tío acuérdense en que nosotros en el juego acá empezamos en el 2018 en el juego en el juego lo que era hacer en el juego y acá en el 2017 nuestro activo team y su cagada tenía todo una estrella una estrella una estrella una estrella una estrella tenía el tío team y ahora empezamos de una estrella a 3 de estrella nosotros empezamos a trabajar acá y empezamos a tener 4 o 5 estrellas y a subir lo que viene a ser así que está perfecto tenemos ahí de bloqueamos es el capítulo anterior muy bien tenemos acá más trabajo esto va a estar más complicado obviamente pero que no ocunda el pánico ahí estamos de esa isla un amigo me ha dicho que te dedicas a los ordenadores vamos de boca en boca bastante bien necesito que limpies y le quites el de la asociada a mi pc está suciísimo pero parece que los ventiladores trabajan más de lo normal puedes tenerlo de hecho para el de la mañana creo que he visitado demasiadas páginas poco recomendable que un equipo soso debería mucho mejor con unos cables de color plástico blanco con muchos niños hay la la señora y la vamos a aceptar mi pregunta es cuánto nos paga acá vamos a aceptarlo hay que limpiar nada más ni nada menos pero acá necesito que limpies está perfecto está perfecto está perfecto parece que los ventiladores trabajan más de lo normal y acá está roto algo si los ventiladores trabajan más de lo normal debe de acá debe tener algún problema creo que en el refrigerador creo acá hay algo acá hay algo que tenemos que descubrir cuando nos lleve la computadora obviamente pero esto es para mañana ojalá que no tenga nada porque vamos a gastar más plata de la normal para quedar bien mejorar a 8 y hoy de ram está perfecto tiene 4 vamos a aceptar tenemos el inventario en la estantería tenemos 8 llevadera le vamos a poner otras camino en camino como seguro que sabrá ya es casi él la que va el quise adversario del aprecio que clásico del culto esto luego pausa que lo lee gente bueno el caso es que ahora me ordenado tiene un virus podría darle una pasadita de eliminarlo gracias ok eliminar virus moderador ayudante de junio de data vamos a aceptarlo mejorar a 16 de ram hace tiempo que no lo mejoró haciendo ahora puede poner y de ram por favor soy fan total de te a un grado ok y los cables de color plástico negro perfecto muy bien datos te a un grado quiere 16 de ram como el perdón de que se tiene perfecto me morir está bien de morir te am creo 8 tenemos acá 8 8 23 y tiene un a ver wean grow de fuerza dark red te force de dite force dark red 2006 de a ver 2 mil 424 2400 2400 ahí estábamos 2400 vamos a aceptar el trabajo mejorar tarjeta gráfica me agregaba muy lento mejora el tema de la tarjeta gráfica no me gustan las piezas usadas voy a darle esto ok a ver cuál tiene está bien gtx geforce gtx en un geforce gtx tarjetas gráficas a ver george ok geforce a ver a ver a ver quiero ver una cosita vamos a ver puede que nos equivoquemos y compremos una tarjeta gráfica que no pide no pide el cliente pero me va a funcionar en realidad mejora y se dice de ram pero te han grow como en el silver memoria si lo ver de 2400 o datos dos mil seiscientos sesenta y seis ya tiene una o si está rota no vale bastante rápido ahora mismo quería de memoria si puede ser parece que los ventiladores trabajan más de los no puedes hacerlo rápidamente creo que he hecho clic en algo que no debía acá necesita un antivirus por lo que se ve también hay otro problema acá ojo vamos a aceptar está perfecto y compramos todo analizamos todo y compramos todo entrega al día siguiente tenemos menos 219 terminamos el día nos entrega las computadoras vamos con este vamos con este vamos con este agarramos los pedidos que compramos en internet y mejorar la ram vamos a ver hay que sacar esto está perfecto vamos a ver si está o no si está rota o no está perfectamente bien abrimos acá vamos a poner la ram compatible que compramos para esta piensa que faltan perfecto de limpiar el polvo vamos a limpiar vamos a prender la luz sinceramente para trabajar ahora sí perdón gente vamos a limpiar vamos a limpiar está perfecto tenemos menos 219 porque compramos dos aplicaciones la mesa para trabajar con computadora doble y la lava quedando hermosísima va quedando flamante ahí quedó hermosa la computadora estaba sucia vamos a poner un usb y antes vamos a ver esto a ver este que era mejor mejorar tarjeta gráfica un tornillo muy bien vamos a retirar vamos a sacar el cable primero si lo sacamos tarjeta gráfica y la que le compramos esta fue la que le compramos obviamente creo que en la misma igual me equivoqué pero feo sinceramente porque la misma entonces pudiese mejorar la tarjeta gráfica y le terminé comprando la misma es una una equivocación bastante grande parece muy chica la equivocación esta pero es bastante grande sinceramente sinceramente pero vamos a probar gráfica por la duda tenemos otra gráfica en lo que era hacer acá en inventario entonces esta gráfica no va yo ya había dicho que compramos otra yo ya había dicho que compramos otra nos equivocamos en comprar la misma gráfica y esta perfecto vamos a terminar de hacer esta que se puede iniciar con el ISO tiene no falta acá ahí ahí está perfecto y ponemos pues pusimos la pasta térmica por las dudas pusimos 8 de ram más aquí compramos en esta no nos equivocamos al parecer vamos 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 cables estoy agarrando cada rato con los cables ahí está ahí estamos ahí estamos ahí estamos y ahí estamos listo para arrancar pero primero ah no creo que ahí está y encendemos mejora gráfica mejora una mejora gráfica una mejora gráfica una mejora gráfica vamos a ver una cosa acuérdense en que había cosas que a ver mi pc va rápido ahora mismo si puede ser parece que los ventiladores trabajan más de lo normal puedes hacerlo rápidamente creo que he hecho clic no debía está perfecto entonces debe tener un virus déle malo déle malo cliente déle malo debe tener un virus acá por acularme obviamente vamos a eliminarle el virus porque nos van a dar pocas estrellitas y nos va a llegar menos trabajo depende si hacemos las cosas bien entonces tiene un virus que no dimos cuenta por lo que dijo no vamos a ah se podrá entrar acá permiso de negado está perfecto añadir programas vamos a añadir al antivirus que eso a ver mejorar tarjeta gráfica sí esto vamos a colocarlo por acá y vamos a colocar esto a ver esto mejorar 16 de ram está perfecto está perfecto mejoramos lo compramos y le metemos y ahí estamos colocamos esto pero antes igualmente me voy a fijar el email por si nos falta ponerle algo tendría un virus y si para mí que sí si tortuguita tortugones decía de ahí le limpiaba el coso el vidrio etcétera y ahí está ahora sí ahora ya está todo esta vez ella está y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente esto que a está perfecto voy iniciando con el hizo lo primero a ver este de roberts vamos a jugar con roberts malo roberts por favor soy fan total del otro día me metí en pc y unos cables de color plástico negro ok no este no tiene más nada ok vamos a poner los cables vamos a ponerle pasta térmica a propósito pasa térmica ya sé gente que está muy tedioso pero bueno es así así es el juego vamos a encenderlo ya en el email no pedía nada más no había nada raro ahí estamos colgada en la zona de entrega ahí estamos ahí ya está este por el momento supuestamente colgada ya está ya está mejora tarjeta gráfica tenemos que comprar una tarjeta gráfica del pc eliminar virus acá perfecto y esto que es mejora 8 ram esto para hoy esto es para hoy vamos a limpiar el polvo instalar vamos a ahí está limpiamos 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 cada vez como verán pasan los capítulos y se va poniendo la dificultad más difícil todavía pero bueno 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 pero que suciedad tenía esto ahí está quedó perfectamente bien vamos a ponerle pasta térmica vamos a colocarle lo que le secamos colocamos los cables está perfecto está perfecto con el iso ahí está está todo ahora vamos a limpi por las seis vamos a ver el email por las dudas seila listo que limpia y quita el mdm parece que lo de creo que he visitado demasiadas páginas poco recomendables es una que quedaría mucho mejor con unos cables he visitado páginas pocos recomendables pocos recomendables hay una trampa acá si no mal me equivoco porque acá dice creo que he visitado demasiadas páginas páginas pocos recomendables como diciendo entrar a una página que soy yo que habrá tenido un vidrio o algo porque anduvo lento después de cosas vamos a ver creo que hay una trampa si atención archivo encontrado tortuguitas tortugones bastante bien bastante bien recién me doy cuenta de eso caja incompleta vamos a ponerle ya le puse la tapa a esta térmica si no mal me equivoco colocar en zona de entregas ahí estamos esta es la de ram si si no hay que ver los emails etcétera tac vamos a a limpiarlo un toquecito vamos a vamos a colocarle pasta térmica también a este no se queda con el de ahí esto los cables vamos a colocarle lo que le sacamos vamos a colocarle vamos a colocarle lo que le sacamos la memoria la memoria que comp ok está perfecto está perfecto está perfecto esto no lo habíamos comprado todo bueno encima creo que esto es para cuál era el de hoy vamos a seguir con esta eliminar virus de black banco estimado cliente sabemos que la vida no siempre va como la sea así que ofrecimos un servicio de descuento de gratuito a todo nuestro cliente parece nuevo y lo hicieron muy bien cuatro estrellas descartamos de la célula vamos por acá vamos por acá vamos por acá vamos por acá y esto estaría bien supuestamente vamos por acá cinco estrellitas la gran nueva funciona perfectamente y creo que volveré está bien descartamos vamos para abajo vamos para abajo creo que esto está bien si no mal me equivoco la nueva memoria del sistema está muy bien y son rápidos muy bien cinco estrellitas y descartamos está perfecto ir al pc ir al pc necesitamos lo que quieren hacer piezas y pc lo pausa y lo leen lo pausa y lo leen lo pausan y lo leen está perfecto ahora mejora la tarjeta gráfica vamos a mejorar una tarjeta gráfica a ver ok vamos a terminar este ponemos esto por acá 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 vamos a poner el usb pero no tenemos usb está en este tengo que comprar otro usb tengo que comprar otro usb esto es para que nos permita descargar los programas que tenemos comprado desde el usb porque si no si lo sacamos por ejemplo no podemos descargar nada ahora lo ponemos y se nos aparecen las aplicaciones esto bueno lo comenté lo tendría que haber comentado antes entonces necesita esto el tema del virus ahora esto es black black que como aseguro que sabrá que me van a hacer para lanzar una re mentirización de cales pero no ni siquiera han reeditado el dvd pero no no es que el antiguo dvd sea ninguna varilla por cierto lo tengo que leer si o si gente comparado con el movie superior lo va a saber usted lo lee lo va leyendo y ahora totalmente la hembra cerca de baile quería organizar un pase con mis amigos pero por desgracias peor láser disc cuando le cayó encima una pila de esto el portado de películas del torre no 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 acá hay algo gente acá hay algo sinceramente pero como es tanto para leer y acá hay que eliminar un virus y falta hacer algo más sinceramente pero para descubrir esto hay que tener tiempo y no tenemos tiempo gente pero para mí que falta algo más que no va a dar tres estrellas por ahí por no descubrirla las cosas que faltan mejorar a 8 de ram acá 8 de ram acá y esto sería la gros 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 el de ambros vamos a ver memoria silver que no lo compré esto si me hace que la compré se la puso la otra computadora creo dos mil dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos este si no me equivoco es este estamos acá ok 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 este es ticket tickets tarjetas gráficas también tengo fijar la tarjeta gráfica que tiene este bueno este y este en siete días y de la vez ok eliminar el virus esto necesita algo más sinceramente pero no 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 estoy digo eliminamos ahí el virus y listo y ya estamos vamos a cobrarle mira cinco estrellitas bastante bien eliminar el virus pensé que era algo más estaba bastante bien descartamos está bien mejorar la tarjeta gráfica en 12 días vamos a aceptarle pero es en 12 días así que no pasa ni lo lee en dos días vamos a aceptarlo sinceramente pero no lo vamos a saber entonces necesitamos lo que dije ver lo que era hacer la tarjeta gráfica de tarjeta gráfica tenía era esta una de ésta tiene 4 de ram con una tienda 8 con una de 8 no una de 6 de última tiene que haber una de 6 a ver qué opinan en los comentarios gente esta parte sinceramente la tarjeta gráfica cuál sería mejor sinceramente cuál cuál sería la que porque yo lo que tengo entendido es la de b ram la b corta ram pero en este caso la frecuencia de núcleo de frecuencia de memoria tiene tendrá algo que ver así que tortuguitas tortugones que mala tarjeta o mejor la ram a ver que la compra la compramos si no es compatible nos equivocamos como claro no no es compatible con el simple hecho que hay que sacar esta y bueno 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 madre mía madre mía madre mía gente madre mía ahora sí por fin ahora en este capítulo es como que es una invitación de un infierno pero bueno vamos a poco mientras vamos aprendiendo vamos a full con este quinto capítulo si nos complicó bastante el piso cables que faltan hasta acá le faltan encendemos vamos a colocarle lo que deben hacer ahí estamos este ya está vamos a ponerlo por acá y esta tarjeta gráfica vamos a ver encendemos hay algún programita para saber que qué tarjeta gráfica es mejor que la otra etcétera estaría bueno estaría mortales estaría muy muy bien por mucho la marca no me no sabría decir también ah faltaba esto hasta esto también faltaba perfecto está bien entonces vamos a ponerla esto vamos a ponerlo por acá 16 de ram está está sucia perfecto vamos a limpiarla vamos a limpiar la tortuguitas tortugones vamos a ponerle 16 de ram me olvidé comprarla no puede ser no ahí así que no acunda el pánico igual vamos a terminar de limpiar esto que no nos pide el cliente que lo limpiemos pero vamos a limpiarse el igual vamos a colocar alguna memoria en todo incompatible todo incompatible perfecto pero podemos igualmente sacarlo este que es 8 ahí si llega necesita 16 de ram 4 4 sería 8 será compatible con esta 8 ok está perfecto está bien está bien perfecto tortuguitas tortugones mejora la tarjeta gráfica en en 11 días vamos a dejar esto por acá la verdad se nos complicó con las tarjetas las tarjetas gráficas si lo gráfico sí 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 la verdad que sí pero bueno para el capítulo próximo vamos a tratar de arreglar no esta cpu vamos a comprar bien porque la inversión tenemos que comprar bien sinceramente porque no vamos a a destruir económicamente comprando cosas que no van así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugueres yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo capítulo de pc boli simulator chau p Bra Música Para... Música